La reflexión de hoy se encuentra en Filipencias capítulo 4 versículo del 6 al 7 Por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Cuántas veces hemos tenido que enfrentar dificultades o pruebas que a nuestros ojos físicos parecen imposibles de superar? Seguramente han sido no pocas y si miramos atrás la manera en que las enfrentamos nos vamos a dar cuenta de una diferencia vital o lo hicimos en nuestras fuerzas o la superamos en el poder de Dios Como hijos de Dios por su gracia y por la gracia de Dios tenemos dos opciones o vemos la vida con nuestros ojos físicos o lo hacemos con los ojos de la fe o vivimos nuestra vida en nuestras fuerzas o lo hacemos en el poder del Espíritu y lo que el Señor nos dice es Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz Deuteronomio 30.19 Romano 8.6 De manera que si tú hoy independientemente de las decisiones de tu pasado eliges como principio de vida vivir por fe Hemos de estar completamente seguros y convencidos de que Dios siempre está presente y recompensa a los que le buscan de corazón Por esto la invitación de hoy es a través de Filipenses 4.167 Es a que en cada situación difícil o aparentemente imposible nos acerquemos a Dios en el secreto de la oración y nos ocupemos del Espíritu y así nuestra mente y corazón será guardada en Aquel que nos da la fe para creer que en Él no hay nada imposible Amén Que el Señor te bendiga